Hey, llevo cuenta de tus cosas malas, molestias, tus aburridas mentiras, pero hey, yo sé muy bien, solo soy, complicado, irrompible, de esa manera, después de llamar, hey, ya está, si, ya está, tu ves de atardecer, nadar despacio, que es lo que nos queda, eres el único que no persigo a pillar, porque sé que no irías a ningún lugar, no hay necesidad de redarnos, así que vamos, vamos a dejar el tema, solo con la mitad del tiempo inmerso, si no lo toco nunca se romperá, verdad, finge en ignorarse total, aún sigues siendo bueno, no importa, lo eres. Hey, lleva cuenta de mis cosas malas, molestias, mis sentimientos pesados, recuerda, hey, destruyelos, solo no puedo parar, ni avanzar, de esa manera, después de llamar, hey, ya está, si, ya está, ver un amanecer, nadar, llorar, ver si no hay nada. Eres el único que me busco encontrar, porque sé que nunca irías a ningún lugar, no hay tan pura, no hay temblado, solo con la mitad de nuestras reuniones, si no lo golpeo no se romperá, verdad, finge en ignorarse total, aún sigues siendo bueno, hoy también lo eres. Hey, ya está, si, ya está, cielo excesivo, así que no, bye, 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 bye. Eres el único que nos dejó afuera, no me podrás engañar para siempre, ¿sabes? No hay necesidad de arreglarnos, así que vamos, vamos, dejar el tema, eres el único que nos busco encontrar, porque sé que nunca irías a ningún lugar, no hay necesidad para seguir, así que pura, pura, ni a comparar, en última parte, la última mitad, si no lo digo, tú no lo escucharás, ¿verdad? Fingiéndote en ignorarse nada, si nada, serás bueno, no importa, lo eres. Ella está.